3 2 3 4 8 9 10 9 10 11 12 12 13 Joder con los mafokas, tío. Cúbreme esta puerta. Joder, no. Joder, tío. Dejad que nos mate a todos. Cuma, me mata a mí. Me cago. Dejadle, dejadle. No entréis al punto y ya está. Este siente punto en obras. En ellos, en fin. En el restaurante. Están enviados. ¿Te haré todavía? Cuidao. Yo aguanto a este. restaurante vía es muerto están por patio por p1 y y y y Tengo todos en C, tío. Ahora la cojo. Muerto el de AC. Muerto, muerto, muerto. Muerto. Todas las gafas de mierda. Charlie muerto. Vienen por C, van a coger. Resultar dando las disparonas. Super gafas de nieces. Poden aturdir a uno. ¡Aquí hubiera un! ¡Puede al caquillo! ¡Oquí hubiera un! ¡Enemigo en el! ¡Aaah! ¡Oquí hubiera un! ¡Mira que circulate con el cañón ese! ¡Eso es el cañón! ¡Oye! 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 ¡Hola! ¡Oye! ¡Pues tengo una bomba más! ¡No me pongo! ¡Ah! ¡Ha tejado! ¡Aquí arriba! ¡Chimenea! ¡Muerto! ¡Cuidado abajo! ¡Abajo! Me gusta el escudo, gilipollas... Amor... ¡No tenemos para que... ¡Muerto! ¡Ojo con 4! ¡De Dios! ¡Tío! ¡Que asco el de la escupeta! ¡No, por lo que sea! ¡Ah, Dios! Oh, Hash, muerto. 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 Oh, Hash. Oh, Hash, muerto. Oh, Hash. 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 Oh, Hash.